¡Hola, futuros compañeros del Valhara! Bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris con Sí, señor! Estamos con este jueguito, que es el server de Dead West, en... en esto... ¿Cómo se llama? Estamos en este server que es de zombies, que está muy bien, muy divertido, muy gracioso, todo genial Que realmente me lo paso tan bien que incluso me paso los días... vamos Me acaba de ver el coronel, eh... Vale, vamos a mirar por aquí, a ver si me encuentro algún bitro... me encuentro más de uno Me da un pórculo que pase eso... Y justamente, el que puedo pillar, no me venden nada, pues nada... fue muy bien, muy divertido todo La verdad es que somos bastantes, somos 19 personas, tú... Somos un huevo... Y claro, como somos un huevo, pues yo me jodo... Vale... Vamos a ver si hay alguien aquí que interese hacer negocios... Si no, me pongo a hacer yo otras cosas, ya tomo por culo... La verdad es que me gustaría ver los encargos... ¿Dónde coño está el coronel? Si lo he visto hace nada... Hay un tío, parece que está ahí hablando con el niño... Creo que no está aquí... Señor Pit... Dime el coronel... ¿Ha visto usted a la señorita Cherry? Pues me acabo de levantar, como quien dice... Así que me da a mí que no, eh... Vale, vale... Pues nada... Dice que la estoy buscando, que es algo urgente... Vale, de acuerdo... Gracias, caballero... Nada, nada... ¿Qué, alegría es algo... Nada, nada... ¿Qué, alegría es algo... Vale... Y luego...ctic...奇方... ¿Es un NPC? Comment, exactamente... Vale, ¿quéGM? ¿Qué Buenas, caballero?... ¿Es un NPC? ¿Qué hace ahí? Nuevo objetivo del Rol... Matar a la niña y a Jaime... No... Jaime... ¿Qué coño Jaime? Escortar El secuestro, el prisionero y el asalto al tren La verdad es que no sé cuál Preferiría, pero necesito 30 y no sé cuánto consigo Con esto Vale, a ver, cuánto tengo de hierro Y cuánto de sulfurro, 2 Y 30 Me tengo que ir a poco sulfurro Nada por hierro y demás Tengo que ir tranquilito Que no se puede ir corriendo No está abierto A lo mejor se ha ido a Hace algo Vale, pues voy a intentar ir A Jaime Jaime O como se escriba, el sheriff Ah, a James James, vamos Muy buenas, señor Pachorra Buenas, seguimos ¿Qué tal? Señor Piz, disculpe Que le moleste otra vez Dime Que le diga ¿Tiene usted algo urgente que hacer? Ahora mismo no ¿Por? Podría usted venir conmigo A algún sitio discreto y tranquilo Donde no escuchase nadie Vamos a mi casa Ah, perfecto Gracias Así la ves también Vas a profundidad Pues muchas gracias Al ayer Ojo que te viola Ojalá ¿Pero algo por algo en específico? ¿Colonel está bien? ¿Colonel? Está tan fuerte, coronel ¿Estás bien? Ay, qué cojones No consigo levantarme Vamos, a ver Qué cojones Bueno, venga, va Madre mía Que va a ir a más Va por ese rollo El tema de lo que quieres Hablar conmigo en privado No, no, no No sé qué ha pasado Digo, a lo mejor Tiene problemitas ya En serio Por eso también la urgencia Yo voy atando cabos Pues Sí, no, no Es usted muy agudo Pero no No tenía nada que ver La verdad Vale, vale Espera, espera Vamos, vamos La verdad No sé qué De repente Venga por aquí Venga La da un patatús La comida de la bebida Fijo No, no, no Sí Es que simplemente la da un No sé qué Tiene aquí un poste Para dejar el caballito Si quiere Vamos a ir Venga Venga por aquí Yo le pego un tiro Te imaginas Pase usted Es usted más que bienvenido aquí Muchas gracias caballero Dígame Vamos a ver Sí, estoy susurrando Estás en directo Se Doy mi solamente palabra De que no sale nada de esto Por muy jugoso que sea Nada, era prueba de sonido Una prueba de sonido En plan No sé Yo mientras es lo que me dice Busco Joder Creía que iba a ser algo muy Muy importante O algo Creía que me iba a hablar Sobre lo de James O algo Es una prueba de sonido Joder Ahora me sigue Simos Me cago en Me cago en Muchas gracias Por seguirme Todos nos hemos sentido Recepcionados O sea que sí Que es spoiler Bueno Pues entonces Yo esperaba Un golpe de estado O algo así Yo esperaba Que me Me pusiese a caldo Me diese de hostias O algo Pero creo que aquí El único que En la zona privada Creo que el único Que puede disparar Soy yo Me cago Y muerto Coño Que susto Si 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 Pasan cosas raras Aquí No sé Yo tengo Como un poco Como le explicaría Yo como No sé Como descombinado Pero bueno Ya no sirve Lo que queremos haciendo Pues nada Que le digo Voy a seguir buscando Pero que pasa No me entero Que Quiere el hacer Una especie Creo que quiere hacer Una nota de audio Para que se oiga la gente Pero no sé Si es suyo A ver si A ver si Puedo solucionar El tema con ella Disculpe usted La molestia Entonces Pero bueno Ya sé Ya sé Ya sé Donde vive Si si Aquí Se me puede buscar Pues muy bien Pues muy bien Pues nada Ir a buscar Una de esas A ver si consigo Arreglar A ver si se puede Si si No creo que tarde mucho Porque creo que estará en algo Porque si no está en la clínica O en la taberna Es porque Vamos que está por ahí Atendiendo a alguien Si Imagino que si Así que no Imagino que un poco tardar La podré encontrar por allí Si si Y si no es media horita Media horita como mucho Si yo creo Lo que pasa Bueno Dime No voy a ver Entonces A ver si tengo suerte La pido por ahí A ver si me quito esto De encima Vale de acuerdo Pues nada Encantado de haber estado aquí En su humilde morada Ah nada Y porque no te he enseñado todo Si bueno Porque ando un poco deprisa Que quiero quitarme el tema Que sueladera más psicóloga Y nada Así que voy a tirar Ahora creí que Si si Pues a ver A ver que tal Lo dicho Encantado A ver si un día venimos Con más tiempo Si si claro Hasta luego Espero que encuentre Alguna de las dos hermanas Prontito A ver si suelta Esperemos Pues venga Venga Hasta luego Y vamos Que sueladera más psicóloga Es una de estas Es que Fíjate si es grande La hija de puta Que es que O sea Tiene un huevo O sea Tiene muchísimo Este Porque es para De estas chaquetas Que es de Como de pelo Como de pelo Raro Que precisamente Pues para Para garantarte Yo quiero una De Snorlax Yo quiero una De Gengar Aunque quedaría Mucho mejor De Snorlax Quedaría mucho mejor Vale Entiendo que Si nos ponemos Vamos a picar Y a Talar aquí Se nos van a Se van a poner nervios A la gente ¿Dónde vas? ¿A dónde vais tontos? Venga Venid Venga ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¡Ay, hijo de puta! ¿De qué vas? Retrasado ¿Dónde vas, hijo de puta? ¿Dónde vas? ¡Qué mal todo, coño! ¡Qué mal todo! ¡Echa la merda, hombre! ¡Qué guapa, tío! De Gengar también mola Sí Cualquier cosa Que sea de un Bicho gordo Tiene que mola Hostia, le da al caballo Hasta luego Como ¡Te pego! ¡Te pego! ¡Te pego! Y me ha hecho mucho más daño El Puta mierda esta Otra cosa, eh Qué hostia me ha dado, eh Joder Vale Voy a mirar por aquí A ver si veo Bancos de peces Porque tengo La caña Y 20 anzuelos Yo con eso creo que me da Para suficiente Eso sí Una persona Que se dedique a pescar Yo le diría Que se fuera A hacer cositas Que se pusiese A tu puta Hijo de la gran puta Que se fuese A A una casita De un lago O algo así Y se pusiese A pescar Como un degraciú Lo que pasa es que Claro Como somos tanta gente Yo creo que han Spameado Los Spawneado Los Bancos de peces En Vete tú A saber dónde Claro Yo es que a mí me gusta Muchísimo el Pokémon De Gengar El macho Siempre ha sido Mi preferido Pokémon tipo veneno Tipo veneno Fantasma Perdón Joder Anda que también La niebla ayuda La madre que me parió ¿Qué le pasa a este juego Con la puta niebla? Buen Farfetch'd Farfetch'd Es un mierda Digo Oh hay ondas No Es que parece Que hay ondas Pero no No Dejo de vivo Eso Vale Vamos a mirar Por Anesburne Me gusta Que hay pumas Anesburne Me mola Pero aún así Estoy yendo No sé No sé Por qué Vale Pues para Esmeral Ranch Vamos a venirnos Por aquí A ver si hay pescado ¿Cómo? ¿Es el mejor Pokémon? Va a ser el mejor Pokémon Se tiene un puto puerro ahí O sea El mejor Pokémon Un puto Pokémon Que necesita un puerro Para hacer cosas Anda la mierda Anda la mierda Con un puerro Que me viene el Farfetch'd Oh Jame mate Espada legendaria Sí, sí Súper legendaria Joder Puta niebla tú Qué asco la tengo Es que casi todos los servers Cuando hago un par de cosas Pum Niebla A tomar por culo Dice nada A dormir Hijo de puta ya No quiero dormir Hoy no me he echado siesta Y debería de haberme dormido Porque estoy aún lesionado Que realmente al final Solamente ha sido Que se me ha Hinchado un poco El Este Lo mismo te da un meco Que te da un bocado El puto pato Me va a dar un bocado Venga hombre Va a dar un bocado Un puto pato Anda ya Te mete un picotazo Pero no te mete un bocado Va un pejón No me sirve Al puerro Que no me vas a decir Hombre Que el Farfetch'd Es una mierda Ah Lo mismo te da un meco Que le da un bocado Ah vale Que le da un bocado Vea Y se te ha La pregunta es De donde coño Se ha sacado El Farfetch'd El puerro No hay Ninguna valla Ni ninguna hortaliza Que se haya Visto en Pokémon Que sea Un puerro Que yo sepa Ah bueno no Justamente en el último Capit En el último Capítulo En el último Pokémon Ahí Hay Hay calabazas Y demás Así que hortalizas Y vegetales Creo que si hay El problema son las vallas Que son las Eso por hijo puta Ahora si Ahora si Hijoputas No puedes tocar Lo que no puedes Me quita coño Tío ¿Por qué atacas A uno? Es que Es que no tiene sentido Este puto juego Irse a la mierda Hombre Cagar Tía puta ya Irse a la mierda Irse a la mierda Tío ¿Qué pasa Con los putos Peces Tío ¿Qué pasa? Que solamente Es cuando hay gente Ah vale Bien Bien Vais a tocarme a mí Los cojones aquí ¿Os vais a quedar ahí? Mira por favor Que os quedáis ahí ¿Os quedáis ahí? Oh de puta madre A tope Me gusta Perfecto Pues ya está Buenas eh Voy a pescar un poquito ¿Vale? Espero que nos importe Es que son cositas Que tengo que hacer ¿Vale? No preocuparse Mira ya viene Vas a ser de los jodidos ¿Verdad? Hasta luego ¿Eh? Venga Putos peces De mierda Tío No se cansan Los hijos de puta Hay algunos Que no se cansan ¿Eh? Trae para acá Buenas eh Pues del campo Sí, sí Una cosa Vale Supongo que Pondré casi la mitad En En la taberna Y la otra mitad La venderé No sería más efectivo Dinamita Joderse el pez Que tiene cierto sentido La verdad ¿Os gusta como pesco? ¿Os gusta? ¿Os gusta? ¿Os gusta? ¿Os gusta? Mira ya viene uno Ah, venía A ver hijos de puta Estoy pasando por encima Quiero decir En sí No No lo mata la explosión Sino que queda aturdido Por la vibración Vale Verás que la dinamita Es cara Macho Es bastante cara Joder tú Si le doy solamente Toquecitos Con la Con el este No pasa nada Yep Blue yield Que sea cara Es otro asunto Sí Y no No vale la pena No vale la pena Porque no Porque no Vale coño Digo Donde tengo los cebos Aquí Aquí Y por allí hay dos Pilla 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 perro Pilla perro También diría Le voy a decir Al staff A ver si podemos Crear cebos Nosotros Con Bueno Claro Es que si no Se agota Los estos No Es que entonces Tendríamos que estar Haciendo muchísimos Cuchillos Para un cebo Porque yo diría Que te diese Un O sea Con el maíz Tío Lo estoy haciendo Mala posta O que coño Me pasa Coño Ahí Parece que ahora Estaba haciendo Mala posta Tronco No puedes hacer Bombas caseras Con heces No Eso solamente Solo viene a mitos Que estoy llamando Amigos O que Os gusta Lo que hago Tengo público Voy a hacer Una captura Una captura En mi imagen A ver Puedo hacer El paint Mira Estas son Mis dos pantallas Ahora mismo Por que Me haces esto Ordenador De mierda Venga Otra vez El paint Pegar Ahora sí Copiar Pegar Guardar Como En el escritorio No Bueno Pesca con espectáculo Tengo cebo No No tengo cebo Y se anima Otro Venga Fiesta Mierda Bueno A lo mejor Ah sí Damelo 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 Quiero que seas Mío 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 Quiero Quiero meter En el bolsillo Mierda Pero cuánto Tengo Tío Cuántos peces Ah Cinco Ojo Están en plan Deja que venga a la orilla Ya que ya verás tú Espérate Espérate Verás Verás Un cafecito Un cafecito Como se va a cagar Te vamos a enterrar vivo Y mi personaje Sí, sí Mira, mira Sabes que está al otro lado ¿No? Ay, mierda Han pillado nuestra estrategia Más mal hecha Sabes que tengo a la otra orilla ¿No? Que me puedo ir corriendo Y eso Bueno, bueno A vuestra casa Es que soy el mejor pescador De Red Dead Redemption Que nos quepa la puta menor El problema es que Soy el mejor pescador Del server El problema es que Soy el que menos paciencia Tiene Creo Pero dale Cabrón Que Que estaba teniendo Por mí ¿O qué? Adiós, eh Ya cuando llegues Me envías una puta postal El pescador pachorro Es que no me acuerdo Cual era Es que sé que Pit pachorras Viene de Houndful Pit Houndful Algo así No sé No sé si era por suertudo Algo así Tío Venga Venga Hasta luego, eh Venga Hasta mañana A las 3 de la tarde Tenemos otra cita Vete a Vete a Vete a las Piedras Vete a las piedras La madre que te puto parió Pedazo de mierda Es que Como me jode Que sea así Esta puta mierda, eh Los de Rockstar Hicieron fatal Creo que va más rápido Así O sea Así Lo han hecho De puta pena El este No me acuerdo Donde era Pero se podía pescar Con insultos Hijo de puta Que te reviento Toma Tío No es normal Que me esté haciendo La puta misma tontería 30 veces Coño Dios Puto pez De mierda Pequeño De los cojones Estoy hasta por tirarte Que te lo has merecido Ah no Tres de pez No, no Lo tengo Lo tengo Hola, buenas ¿Eh? ¿Qué tal, gente? ¿Os gusta? ¿Os gusto? ¿Os gusto? ¿Todo? ¿Y dónde están ahora los peces? No, voy a por esos ¿Dónde están? Joder ¿Te crees? Vuestra puta madre Ven aquí Bonito hoodie Puedo intentar pescar un zombie A ver qué pasa ¿Te imaginas? Buenas Trueno Buenas No, te tenía ya Hijo de puta Te odio a muerte Pedazo de mierda Venga tío Tronco Qué pesadilla Los putos peces Colegas Y es que No se puede mantener Tienes que Dársela al tío Qué tal Pequeño Yaco Pachorras No Este es mayor Que Yaco Más del doble Es que no hay No hay un Modo de Hacerlo más fácil La P Tío Estoy por tirarnos Toda la dinamita ¿Cuántos tiene Yaco? Tiene 30 Este tiene 69 Me está poniendo De muy mala hostia Esto, eh Que dejes de hacer fuerza Pescado de mierda Hijo de la gran puta Igual que McLean Igual que Urraca Vamos a ver Juego Para Que te estás pasando Un huevo ya Vete Vete a los Alpes Vete a los Alpes Venga Ve Corre Se ha cerrado La vida Sí, sí No tiene sentido A lo mejor Es que tengo Que estar así Es que en cuanto He tirado Para un lado Ha parado Te pone Así todo el rato No creo que Funcione así Porque no tengo Sensibilidad suficiente Para Para estar moviendo Mucho La caña Voy a tirar Dinamita Un día Es que como tengo Dinamita Es que hago Es que parece Que cuando lo tengo A un lado No hace O no se va Tanto Que pasa Que los putos peces No se cansan No se cansan Me ha salido Una ahí Incluso Acaba de Acaba de salir De uno de sus huevas Te tengo ya aquí Por favor No me jodas Vas a ser Un pez de mierda Vas a ser Un pez de mierda Estoy seguro De que vas a ser Un pez de mierda Y me vas a joder Me vas a joder Porque vas a ser Uno Un lomo De pez De mierda Es que estoy Segurísimo De ello Es que te quiero Te quiero reventar Es que te voy a comer Solamente por joderte Solamente por Por disfrutar De matarte Hijo de la grandísima Puta Asqueroso Bastardo Hijo de la gran puta Es que no No pienso No pienso quitar El sedal Que no Que no Me sale de los cojones Vas a ser mío Es que sé que Tienes que ir Al lado contrario Si tú eres Lo recto Si el pez Va para allá Tienes que estar En el lado contrario El puto pez Me está Puto vacilando Dad Que dé suerte Todo el Que suerte tenéis Que no tenga Puta dinamita Es que Os reventaba Hijo puta Hijo puta Lo vais a pagar Vosotros Ahora que Venga La madre que me parió Tío La madre que me parió Tanto Eso para Que me ponga yo A spamear aún más Para que diga Te jodes Oye pues De una Los ha matado Flipas Pero tranqui Se está saturada Hasta el micro Es que Pero que lo tengo Saturado aún Si Que eras Ah Que eras un pez Ya Se me escucha Entonces Vale Vale Se me escucha Un momentito ¿Por qué se me ha saturado esta mierda? ¿Por qué se me ha saturado? ¿Se me sigue saturado? No le doy el sentido No le doy el sentido No le doy el sentido ¿Cómo se sigue escuchando? ¿Cómo se sigue escuchando? Ah Se escucha bien Vale Ya creo que se escucha bien ¿No? En un ratico Si me da la Si me da la vida Entro Que salir del curro Hace nada Y aún tengo que ir al super No te preocupes A ver así A ver así A ver así Creo que se escucha bien ¿No? Si Ya se oye Ya se oye bien Vale Perfecto Como siempre ¿No? Dios Que puto asco Detengo a esta puta mierda ¿Eh? Uy Tío Se me han ido a tomar por culo todos Mira cómo viene Mira, mira, mira No he venido porque Bueno Ah, mira, mira Es que los putos peces roca Tío Son una mierda Una mierda Jefa de la imagen Que este es negro Ay Cierto Cierto, cierto Se me había olvidado Sí, sí, sí A ver Coño Pon El Twitch El Twitch Hombre Y este me da 3 Yo me salgo muy bien pescar Pero en cuanto uno se me pone tonto de mierda Tío Lo que no tengo es paciencia Es lo que me pasa Hijo puta Pasarlo Perfecto Es que no vienen directamente Hay algunos que vienen directos Y otros que hacen Ay, no Y eso que recoge sedal Vale Venga Ah, este Tú no me has tocado muchos cojones Es especial a tu nemesis Sí, sí Y creo que era uno de estos Encima Creo que era uno de De estos hijos de puta Ay, ahora tengo el problema de que No veo bien Venga, el último de pan Ahora se te escucha un poco más bajo De como te Como lo tenías antes Pues Espérate Entonces Me lo he puesto en Lo tenía en 50 Parece ser Y como estaba saturado Digo a lo mejor Ahora se me escuchará perfecto Se me escuchará igual Porque es como lo tenía Mira que bien Ah, mira Ya habéis aprendido ¿Eh? Ya habéis oído mis amenazas de la dinamita Hijos de puta Hijos de puta Venga, vamos con el cebo de maíz Me gustaría poder hacer cebo Sin que me costase nada Pero por un centavo La verdad es que Es el mínimo Este es el mínimo Que puedo hacer No puedes usar queso Que Queso Que es una maravilla ¿No? Aunque yo les decía Sí, creo que hay cebo de queso Como cebo Sí, sí, sí Creo que sí Es más En En el otro lado Podría haber hecho Puedo hacer cebos Tranquilamente yo solo Pero no sé cómo funciona Aquí al valerse un centavo Me da bastante menos Medianamente igual Tengo 21 De lo mejor para De lo mejor para pescar Lo que no sé por qué Si técnicamente bajo el agua No debería de olerse ¿No? Buenas tardes caballeros Que tienen aquí peces Que no veas Vamos ya Hola y buenas Igual Hasta que no me ha salido la mierda Esta no ha pillado la cosa Asqueroso hijo de puta A pescar aquí Ahora me acerco Sí, los pescadores lo huelen En el agua El queso Quiere re ¿A dónde coño están yendo Tío Ven con papi Pachorras Ven con papi Pachorras Perro Y es que como no sé Mucha de pesca Nina Un pez Un pez Claro Es como la sangre Los tiburones La huelen Ah, es verdad Es cierto Es verdad Se me ha olvidado El tema de los tiburones Sinceramente hablando Vamos para allá Buah, qué fail He hecho Dame 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 Hijo puta Ven aquí Hombre Ven aquí Tontorron ¿Me vas a hacer la misma Hijo de la gran puta Que tus colegas? No, eh Gracias Brillo Olor Movimiento Vibración Es idóneo Para un cebo O sea Si pones un trozo De queso Que vibra O sea Si pones un anzuelo Que pueda vibrar Y le metes ahí un Yo no sé Qué sé yo Me explico De esta madre Si le metes ahí Una especie de Cosita Para que vibre El anzuelo Y le metes Queso y demás O sea La polla Y ya el movimiento Del anzuelo Pues ya es cosa tuya Le das tus toques Con la caña Claro que para ellos El agua es como Para nosotros El aire Supongo ¿No? Tú sabes Los juguetes esos De sexo Peña Que se usan Para Joder Joder Madre mía Vaya similes Me cago en mi puta Calavera ¿Sabes esos vibradores Que usa la gente Para metérselos Por el culo? Pues lo mismo Lo mismo es Que está muy bien Dejarte con esto Que vibra Tú sabrás Podemos hacer algo Ya lo Que Tu imaginación Es el límite Pa' intro Y son caros Y son caros Los jodidos No suelen bajar De 50 pavos ¿Qué dices? ¿En serio? Me cago en mi puta Calavera Que tarde Llego a todos Los lados Coyo No, realmente Podría hacerlos O sea No hacerlos yo Sino Mirar el modo De cómo se hacen Y demás Coge el Coge el celular Ay, gracias No te vayas A la orilla Ven aquí Hijo de puta Ven Por cierto No sé si está Seymour 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 Perdón No sé si está Seymour Pero era Era Spencer ¿No? Es que me suena Cuando estuvimos Hablando Creo que esta Conversación Ya la hemos tenido Es que voy más rápido Así que Solamente Manteniendolo Es increíble Y esto Lo aprendí Gracias a Alguien del otro server Que realmente Le estuve oyendo Cómo spameaba Y digo Voy a probar Y sí, sí Va más rápido ¿Cuántos me quedan? Cuatro Pues en lo que hago Esos cuatro Me voy a puto morir Así que Igual Me pasa un poquito Pero bueno No pasa Y no me voy a gastar La zarza parrilla Algunas cañas pueden llegar A mil napos Su puta madre Tú A ver Normal Lo entiendo Pero joven Tengo pescadito 32 Soy el principal proveedor De pescado ¿Verdad? En En el rol Pit Armero Constructor Y ahora Pescador Soy de todo Lo que quieres Que te lo doy De fibra de carbono ¿Por qué? A ver Entiendo el porqué Entonces Entiendo porqué Entonces es Cara Es fibra de carbono Coño No es una tontería No es un juguete No sé porqué Pero últimamente La fibra de carbono Está como Se ha quedado ahí Ven conmigo ¿Dónde vas? Tronco ¿Vale, tío? ¿Quieres? Guardarlo Me cago en tu puta Calavera Vale Me faltan Tres Poquito a poco Ahí para acá Ahí por cierto He visto El primer La primera parte De Es que iba a decir El primer capítulo He visto Un vídeo De un youtuber Es Rangu Del que Cuando yo Hago las voces Me fijé en él Porque me gustó Como lo hacía Y dije Ay, qué gracioso Yo también sé hacerlo Y Realmente He visto Que estaba jugando Al Pokémon Púrpura Y Joder El El mapa El mapa De la región Literalmente es España Literalmente O sea Yo antes pensaba Que no Que era un poco De A ver Si cuela Y si no Pues me la pela Pero no, no Es España Y la Y la esta Y la La ciudad En la que Empiezas Se llama Cai Y Estás al sur De España O sea que Flaco y en botella Que sí Que estaba inspirado Pero es que Es literalmente España No me jodas Acá me gana Softcasting Vale Ah vale Me vas a enseñar Una España 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 Es ahora Es España Es la que vivimos Ahí sí que hay FPS Y se baja Y se caen Algunos ¿Qué vas a que te cae? A que te capture El puto Zombie ¿O qué? Es tonto Te reviento Lo ves Lo notas Lo quieres Lo tienes Tuyo es Nice Y 35 Si me da Me da de sobra Tanto si me dan 5 cada uno Me he pasado Literalmente Un día De juego Pescando Bueno Creo que más No estoy seguro No Porque No Demasiado Doble Ah no Ah vale Está Por aquí Hay que así Bet Píllalo 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 Me voy a cagar En tu puta Madrilla Ahora me lo voy a reventar A tiros Ha hecho algo raro Pero me parece bien Es lo que quería ¿Cuándo te vas a ir? Desgracia humana Por nada Vente por aquí Ahora lo miro Tío Tío Pero cógelo Joder Dios ¿Qué estáis? Mirándome A ver A ver si pillo o no Esto es como los de Animal Crossing Los de Animal Crossing Me acuerdo De que Cuando pescabas Y cogías algo Se te quedaban mirando Y te aplaudían Decían No Eres todo bueno En esto de la pesca Y dices Sí Y te suelta el chistecito El personaje de mierda Dices Pero es roca Pues yo le veo bastante jugoso O algo así Plangipollas Que hostia tiene Subnormal Imbécil de mierda Hijo de la gran puta Bueno vamos a ver Si te pegas al borde Ya lo pillé No lo pillé días Antes sí Pero es que en el borde No hago Lo que quiero Joder Esta es de fibra de carbono Es japonés Bueno es que yo no entiendo mucho de esto Así que no sabría decirte Pero Ojito Vale ¿Dónde hay otra? Bueno Ahí hay un pez Por ahí está el otro Voy a por el que está más Vale Se me queda aquí 900 napos Si yo toda la vida pescando sin caña Pues ya sabes Mira el precio Ah pues no me he dado cuenta Como no lo voy a comprar Mira hay más peces Hay más peces Vámonos Picarme esta Hijos de puta No piquéis aún Ahora sí Ven aquí Hijo de mi vida Eres mío Para la cena Ven aquí Hijo de puta Eres mío Pedazo de mierda Que vengas aquí Hostia Que te voy a comer Métete en mi barriga ¿Por qué no te mueves Mamón? Es que si te hubieras movido Cabronazo Tiene los huevos llenos A ver Venga sí Hijo de puta Hasta luego Vete con los zombies Vete con los zombies Que te coman ellos Qué hijo de puta Qué hijo de puta Ahí va Qué cabrón Payaso Me ha pegado De hostias Es que me acaban de joder Ha dicho Sufre Bueno Por lo menos Hago pruebas de tiro Está bien Tengo aquí 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 No, ¿verdad? Vale A recuperar lo mío Bien Esos van para 13, boss Agüita Agüita se necesita Oh, sulfuro Vaya Ese es como el pez Que salió del agua Por primera vez Sí, sí Pero es que me ha pegado Y se ha alargado Ha dicho Toma, idiota Es como Vale Madera dura Oh, qué bueno Oh, mira Puedo tolar el árbol Y picarro Oh, Dios, sí Oh, Dios, sí Qué buen sitio Para matar Y purito Diez centavos, tú No, picarroca no Picarroca ahora o después Joín Pues nada A picarroca Vamos para allá Frío, aire Invernal Y la lluvia De montaña Troma Te pillé Ay, no lo ha sentado bien Al juego Que le haya hecho el lío Ha dicho No te lo doy Hierrito Necesito más hierro Que otra cosa Ahora mismo Sobre todo Para hacerme a mí Mis Mis municiones Pipacholas Vale, tengo Vale, tengo para Para bastante La verdad es que he aprovechado La verdad es que aquí se puede hacer de todo Te vas con unos cuantos Unos cuantos cebos Te vienes aquí Pescas Y si no hay peces Te pones a picar y demás Y hasta que sea Te quedas hasta más o menos 300 En vez de 350 De picar o de talar Y ha tomado por culo La verdad es que no sé Si estáis cerca o lejos De Banjo La verdad No, que hierro Lo que pasa es que no sé Que está pasando Últimamente Que está en la barra Voy a mirar si No vale Estaba mirándome A ver si estaba un poco Raruno Es que noto la barra que hace Como Como si le costara No sé, no sé Ya me viene un puto Pellejo a tomarme los cojones ¿De dónde? Mierda Ah, bien Mierda Ah, pues no Está bien ¿Es ese de allí? Pues va a tardar en venir Pero de allí ya se han muerto Yo estoy yendo eso parecido Vale Hola, buenas amigas ¿Qué tal? ¿Vienes a pescar tú también? Pues pesca esta Payasa A tu puta casa Hija de puta Todas sois iguales Hija de puta Hija de puta A picar piedra Estoy picando una piedra gorda, eh Madre mía No, no He podido conseguir partir La puta piel La puta piel La puta piel La puta piel Estoy mirando A ver si La persona desconocida Puedo sacarla Pero supongo que no podré Vale 300 Me queda poquito Mira que de bichos hay por ahí Mira que de peñusqui Voy a ver una cosita Vale No me toques, tío No me toques Eh, amigo Con esa manica ¿Me has ahogado? Con esa manica Que dejes de darme Con tu mano buena Hijo de puta Hijo de puta ¿Qué? Ahora voy a por vosotros Hijo de puta ¿Cómo me has bloqueado? ¿Cómo me has bloqueado? Si no tienes Que no tienes Que no tienes No me empujes No me empujes Que no me empujes Certo Y ahora tú, eh Que no te creas Que no me he olvidado de ti Pidazo de perra Coño La puta piedra más grande del mundo ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué necesitas? ¿Quieres de esta? Toma Hijo de puta No he podido, eh Ahogarte Hijo de puta A tu casa Gorda puta Dámelo Joder ¿Con qué pasimonial Le pillase las cosas A la gente, tío? Bueno, pues nada Toma Nada, tío Seguro Bueno Hijo de puta No sé ni algo Que estoy picando Ahí 662 Con 72 Más Y Iba Joder Un huevo Vamos Demasiado dinero No La verdad es que Todos los hobbies De ese estilo Son carillos A no ser que te dediques A vender El pescado Que no sé si Ser pescador En plan Con caña Te sale a cuenta Porque los pescadores Pescadores Obviamente Perdón 900 No sé Bueno 900 y pico Estoy picando A la tía Estoy Hija de puta De la pesca Depende Ya bueno Me imagino Yo me acuerdo De la gente Que pesca A atunes Hostias Tú Lo que tiene que ser Pescar atunes Tío Que tienes que pescarlos A abrazo Porque las cañas Las revienta Gracias Que son súper fuertes Hola Sandro Lo mejor pagado Son los crustáceos Hoy estoy largo ¿No? Bueno Hasta las 9 Hasta las 9 Como siempre Hoy he hecho Un poquito De todo El streak Largo No va a poder ser Hombre Si veo que House No hace Directo Pues sí Que lo haré Yo Para el evento Ya Pero No lo vas a transmitir O no Retransmites El evento Es que no quiero Porque como House Y yo Llevamos también El rollo El canal De House También lo llevo yo Entre comillas House No está El sábado House No está Hostia Es verdad Pues sí Tendré que Retransmitirlo Va a ser Puede ser Puede ser Pues sí Pues sí Que le haré El streaming Por la noche Me tocará Si no está Él Sí que lo hago yo Por obvios Motivos Vamos a apoyar Venga que voy A tope 55 euros El kilo De percebes Joder Pero los percebes Son los pequeñicos No Los crustáceos Estos Estoy tan cansada Que no quiero levantarme Del coche Para subir la compra Dile a Sandro Que te Que te ayude Y le ponte A hacer algo Asqueroso Ayúdame Con la compra Perro Sulfuro Estos muertos No me toques No me toques Hijo de puta Asqueroso Bastardo Y jugo La gran puta Ay Hijo de Es que Que pedra de imbéciles Es esta La puta vieja Como revienta Tú Que te tomas Por culo Un hombre Que haces Que haces Que te estoy Ejecutando Un colega Que tal si me dejas Un poquito Despacio Espérate Que ahora me va a pegar El puto alce Que yo me lo estaba viendo Es que ha venido por mi Ha ido a atacarme Pero gracias a los zombies No me ha atacado Toma Por perra Que puta manía Tenéis los zombies De ir por la espalda Menudos putos sucios sois Venga Venga valiente Que poco Que poco respeto Tenéis los putos zombies Que asco de ahí Asqueroso Que estoy matando a alguien Que bloqueas Pitagor Pitagor Pit Joder Que dejad de bloquear Pero que estáis evolucionando O algo así Tu casa Hija de puta ¿Qué? ¿Qué? Cabronazo Si no me atacas Tú te ataco Yo hijo de la gran puta Coño la gente No más tienen de matarse No pobre Que llueve De casa al garaje Hay que pasar por fuera Ah Es que creía que era Un Un garaje De esto que Están compartidos Con la casa Joder Joder El reloj de bolsillo El atún O el salmón También se paga bien Nos ha jodido Que si se paga bien Como que hay que hacer Un huevo de movida Para poder Sé como se pesca El atún Yo sé como se pesca No he pescado nunca Atún Obviamente Pero sí que sé Como es Y es un coñazo Te hace herida Si o si Otro Mira colega No ves la cantidad De muerte El tema de supervivencia Tú lo llevas Un poquito Entre comillas Mal ¿Verdad? Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta Me cambié 80 Y 1300 Máximo El kilo La langosta Joder Mi ascensor Para el edificio Menos mal Que no vivo En un quinto Joder Pues menos mal Si no vaya putada Epa He podido hacer ahí Aquí He pillado los tobillitos No puedo llevar más cigarros No puedo llevar más nada Entonces Vale Pues nada Nos volvemos a Banjor Ah joder Hola Caballito del culito Este laguito No vamos Realmente he aprovechado Ya que estaba por ahí Digo Aprovecho y tal Y pico Joder Que susto Amado el bicho Digo ¿Qué es eso? Oh Que susto 680 680 ¿El qué? El atún O el salmón O la langosta La verdad es que a mí me gustaría probar A pescar Atunes Me gustaría muchísimo La verdad Porque el atún Es uno de los peces Que más me gustan Bueno Es el pez Que más me gusta Sin más Porque los demás No me gustan Una puta mierda La langosta Ah amigo Es que la langosta Es cara No te jode Pero el kilo De langosta ¿No? Muy seca su carne Ah pero Por ejemplo Mi madre sabe hacer bonito Con tomate Que está Está rico Está putamente rico Vais a darse perecer Según os pegue el tiro ¿Verdad? Porque yo me lo estoy oyendo Antes de que desaparezcas Cabrón No desapareces De puta madre O venga Que tenemos comida Vamos allá A mí el salmón Me queda Que flipas A mí el salmón Me parece Una mierda De De pescado No me gusta No me gusta Nada el sabor No sé por qué Pero no me gusta Nada el sabor Lo detesto Lo detesto Lo detesto Con ansia En plan Que puto asco Desde ahí no le voy Vale voy a hacerme un No te voy a dar Todos los peces Me voy a hacer uno Poco yo Porque Ya sabes Cositas Comida Pescado Cocinado Y me voy a pillar 5 El atún Son unos 19-13 Dependiendo del tamaño Ah bueno Guay Como vea Alguien que me pilla A mí las cosas Que se ve por Por muerto Como me Yo estoy viendo De que con Con este Como tú le robes A Pete Estás jodido Estás muy jodido Que es un veterano De la guerra Que este Empieza a planear Y te dice Me has querido robar No Vale vale No te preocupes Espero que te hayas vendido Muy bien eso Vale Cuantos tengo Cuantos peces Tengo 32 Voy a vender 2 Y os amo una 10-30 No Pesca Vender Pes 2 centavos Menuda una mierda Vale pues no Vamos a hacer balas Creo que necesito Ahora mismo Que voy sin balas El pescado No es muy rentable Mira ya Ya lo estoy viendo Este NPC Que no se No se De por qué Lo han puesto Vale Munición De revólver Me voy a hacer Una Que son dos Y de fusil Otra una Que son dos Como no sea En piscifactoria Claro si Eso si Igual que las langostas Y todo eso Que se hacen En piscifactoría De estas Lo hacen a posta Ahí Y la de fusil Total Que mala Ojo El pescado Cocinado Parece salmón Vale De revólver La verdad La verdad es que Los pavos me molan Porque Les pegas un tiro Y Word La verdad Por cierto Hemos hablado Que podemos Meterle Aquí a los caballos Vamos a tener Que mirar eso Vamos a tener Que mirarlo Que parece Que no tiene 70 euros Por 30 gramos Y 10.000 euros Por kilo De caviar Obviamente Bien 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 ¿Cuánto de carne me ha dado? Ah Cuatro Dos y dos Sí Ok Vale Ahora La de revólver La de barman no La de rifle Y ahora tengo Doscientos En vez de De cien Perfecto Y si eran huevos De salmón Al vino Era un pastizar Joder Pero porque El albino Es Dios Business Vale Tengo Bastante comida Me faltaría Bastante Líquido Vaya molotov No Están así Incendiales Molotov Joder Pues nada Por culo La moneda Entiendo que las alforjas No tienen Límite O que Como va el tema Ah De pistola A ver si la he cagado Uno Podría ir metiendo Cositas de estas Voy a ir metiendo Tres Y puedo meter Cuatro Así me libero Un poquito de carga Madre Me da muy hermoso De rifle Me lo quedo por si acaso Estas son mis armas Mis cositas Vale Puedo llevarme dos Estas es que De este voy a dejar Uno No No Lo voy a mandar A tomar por culo Los putos relojes Casi Diez mil Euros Veinte gramos De guas de salmón al vino Pues ya puede ser Ya puede ser Joder El salmón al vino Vamos a tirar mierda Aquí O mío De nadie Los relojes Tío A no ser que Le demos Algún uso De Tiro uno A no ser que Lo rentemos De alguna manera De hacer Una estación De reciclaje O algo así Para sacar Uno de hierro O algo por el estilo No vale Para una puta mierda Tío Como Vale Buah Vaya mierda Que si Que es de coleccionismo Pero Ya ves Me hagan manzana Ya que no Las quiere No los puede vender No se pueden vender No Vamos Creo Voy a mirar A ver si lo han cambiado Pero Es un Un reloj inútil No vale para Es un objeto inútil Consumible Vender Un centavo Por todo Herramientas Vender No se puede vender Ninguna herramienta Medicinas Vender No se puede Siembra Comprar Tengo un sermastón De esas Y aquí es Lo mismo Vamos Semillas de café De patata De maíz Y de coca Ah vale Lo que no hay Es el tabaco Cierto No es tabaco Esto es lo de Los peces Y no No se pone Y yo compro A dos centavos Más caro Esto A esto Dos centavos Un centavo Dos Uno Y esto A un centavo Lo compro Pero vamos Que la fibra Como es tan fácil Es que no compro fibra Es que para que Para que voy a comprar yo fibra Si es una mierda Un empórcula fibra Vale A bebel A beber más Vámonos Si me podemos comer Buenas Buenas Siempre Podríamos Si La verdad es que me gustaría saber Que puedo meter a las alforjas Supongo que será Me pongo esto encima Me gustaría ver su capacidad completa Venga por ejemplo Quince Cinco Vale Que tal Apache Todo bien ¿Todo bien? ¿Tú? Si Más o menos He ido a minar Y demás ¿Qué tío? ¿Qué pasa? ¿Cómo es? ¿Todo bien? ¿Tú? Jao Por aquí Jao 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 Pero ya somos amigos Jao Tengo un caballo Tengo un caballo Mire Es dorado ¿Dónde estás? Joder Qué ostentoso es el puto caballo Me cago en la hostia Es un Mustang No, sí Cuestan un poco, sí Es un Mustang No sé Seaba franco Él dice que lo cogió salvaje Pero lo jugó mucho Le hice una Le pegué Ya sabes Le hice ¡So caballo! Paró Me miró Yo le miré Se dio la vuelta Y me dijo Me hizo como que subiera Subí Ya está Aquí estamos ¿Y no será una de esas herencias de su abuela? No Nada de eso Bueno Pero si Se llama Franco Te voy a adelgazar Joe Joe Un hombre americano Le ha puesto un nombre español A un caballo ¿Cómo se hacía lo de recuperar mi cuerpo? ¿Cuál era el comando, amigos? Para hacerme más gordo otra vez No sé cómo te puedes hacer más gordo Creo que más comiendo Tengo creer que comer mucho Yo quería hablar contigo Cuidado, cuidado No le ha gustado Es que me hablan mal Y mira El caballo se fue de nerviosos Yo voy a matar a caballo No me está gustando indio No me está gustando Usted no quería venir con nosotros Y tal, indio No quería hablar con una persona Yo ocupado Pues sí, indio tonto Joder Madre mía No faltaba el respeto Porque la muchacha está ahí esperando para hablar contigo Yo ahora ir ¿Quieres hablar algo conmigo? Ahora va Ahora va Claro, sí, maricoladas Ya voy para ahí Hasta luego Yo, hombre loco Si, un poquito sí Hablaba algo de cómo se hace gordo Pero vamos a ver Porque comiendo más, ¿no? Como todo el mundo Así ser Como hace él Tocándose la polla Y estando sentado Y comer mucho Y ya está Así ser Se ha dejado el micro abierto Sí, tío Ya sabes por qué estoy aquí No Para comprar cosas, ¿no? No, precisamente Para que te compre cosas, digo Así ser Sí, sí ¿Qué quieres venderme, anda? Yo quieres vender piezas De arma ¿Qué cosas? Nunca me has vendido, ¿eh? Madre mía Qué cosa más rara Ser nuevo, ¿eh? Sí, sí Vamos, me pillas de sorpresa Me he quedado estupefato Una vez más Ay, que me da Ay, qué cosa más rara Ay Espérate ¿Estás bien? Sí, sí Es que me ha pillado tan De shock Esa información nueva Y tan Extraña Encia de mi persona Que me ha dado un shock Cuéntame ¿Cuántas son? Son 11 La madre que me parió ¿Usted es El dinero suficiente? No, sí, sí Claro Yo da 11 Por 0 17 18 17 Bueno, vale Ahí tener Ah, perfecto Pues voy al banco Que tengo que sacarte el dinero Vamos para allá Bueno, voy con el dinero Aquí tener Gracias Es que claro Si sacas a A un personaje De Infulas de España Y lo tratas como que es Americano Te choca muchísimo Dices Es que no me No me cuadra Tío, no me cuadra Tengo 7 napos ya Bueno, ahora menos Ahora menos Gracias al Puto Apache La madre que lo parió Yo lo tengo que esperar Porque cuando Vale Antonio Sánchez Coño Por fin ha vuelto Antonio Ahí vas Dime Buenas Hola, buenas Coño Dicho solo los ojos que te ven Es Antonio Ya, ya Ese es el El precio De 11 piezas Sí 1,87 Sí Cuánto costar Cada pieza 17 centavos Yo no acordar Tú 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 Me dices El dinero Y Ya está ¿Verdad? Claro, claro Dinero Sí, sí A me gustar ¿Cómo te gustas? Joder Madre mía Los indios Ostias Cría que no Me gustaba tanto El dinero Pero la madre Que me parió Que me la empieza Por espejos No Tener que alimentar Si no Desmayar No Ya, ya no cazas sí, sí, cazar pero mejor tener dinero para el caballo también ahí ya ha hecho otra cosa bueno, Pete que espíritu luego vaya contigo muchas gracias y con mi espíritu también venga, que vaya muy bien con ellos a cuidar igualmente voy a ir a casa y voy a dejar las cositas porque cuánto tengo de hierro ahora mismo 41, no es mucho la verdad es que sí los americanos los ingleses les vendieron espejos a cambio de cositas la verdad es que yo no sabía eso no sabía yo que los indios compraron los espejos a cambio de su oro y demás no tenía ni puñito de ideas sinceramente ahora tengo que ir a talar y voy a rolear como que me voy a la casa de Cherry a seguir haciéndola es más, voy a rolear que me voy a ir a Valentine y va a coger las cristales de por allí cierra me estás vacilando juego me voy a caer en tu putísima madre ahora mismo con todas las palabras de la ley ¿qué coño le pasa a esto? ¿ahora bien o qué? vale y por trigo ah bueno claro, o sea para los los latinoamericanos los nativos americanos sí que era una cosa que tenían en cuenta porque para ellos les era más interesante tener eso 45 tengo que hacerme más más grandes pero me cago en la hostia puta 5 de estos no quiero meter mierda o sea y tengo 3 de fibra no quiero meter cigarros ni hostias ni hostias ni hostias vale voy a meter el pescado por no tenerlo encima que al fin y al cabo es una cosa a tener en cuenta el hierro quería meterlo que más que más que más que más vale ya está bien y más o menos y también los españoles hicimos eso ¿no? bueno hicimos hicieron vale vamos para esmeral ranch que no me acuerdo si era por aquí la zona o algo así si la verdad es que hay muchos que dicen nos robasteis el oro es que técnicamente no o sea se comerció mal pero a ver es lo que es lo que se me ha quedado pillado en ese momento el puto juego me va me ha bajado los FPS aparta perdedor me ha bajado los FPS en ese momento de hecho me voy a dar y efectivamente si comercio bien no le daban el valor que tenía el oro efectivamente realmente el oro es el precio que tú le quieras poner para nosotros los españoles era un un material que que era muy bonito y con ello se acuñó las monedas y todo esto o sea no los españoles la gente en general obviamente para los indios pues no les tomaba ese valor porque no les hacía falta eso realmente es como se dice la basura de unos es el tesoro de otros no es que mal vendieran es que simplemente dijeron esto a nosotros no nos sirve así que me la come no sé o sea decir que se robó un oro cuando realmente no se le daba eso cuando realmente ah coño era aquí aquí se podría hacer algo interesante por cierto pues creo que no me vas tirando para esmeral ranch es que decir que se robó y se asesinó cuando realmente es que me hace mucha gracia la gente que va diciendo eso de no es que vosotros matasteis y violasteis nosotros seguro creo que son tus antepasados también pero luego ve los registros de la época y lo que se sacaba era lo que se sacaba era plata ya para que vean quita coño hay verdad íbamos para valentine se me había olvidado bueno vamos a ir para esmeral dónde ibas dónde ibas que te he visto no me da tiempo y me viene el otro y venga que ibas a hacerme y me ibas a tocar lo que no me tenías que tocar ¿verdad? venga coño y se la mirra todo el mundo bueno que nos devuelvan el oro los romanos cartagineses franceses rusos a la vez no jodamos ya en el momento en el que es que simplemente se nota porque lo hacen se nota muchísimo porque lo hacen que es que quieren evadir unas cosas que realmente tienen problemas en esos países le he matado y se ha ido ah no vale vale le he matado dándole en el costo bueno tengo que hacerme flechas la verdad para poder hacer eso hacer esto hacer esto a este no le puedo coger las flechas que tienen en la espalda no la verdad están rotas están en sangre están rotas daño por veneno eso es un plus no para quien le voy a cazar joder rodex tronco mira que buena que bonita casa perfecta para quitarle los cristales a ver si hay un sitio donde pueda dejar a este que aquí lo dudo mucho también la taberna tiene cristales y tiene sitio para dejar y aquí también y con huertos hostia mudate algún día me voy a mudar o sea me mudaré pero no ahora que pasa gato oye gato una cosa te puedo despellejar pregunta así retórica gato que si te puedo despellejar no verdad que pena es invisible y con si bueno al menos ha muerto joder yo era por supervivencia lo que yo era por sadismo digo a lo mejor me dan carne o algo por él por cierto esto que es este este un salder de Kentucky sí sí vale vendría con el hacha el único gato para mí el que vale la pena es chichi qué coño es chichi pero es que no podemos hacer el este de que hay ventanas así que te lo paso vamos a ver ok vale, como hacemos o sea, para hacer voy a hacerlo por dados vale 10 o más están en buen estado no están perfectos pero se pueden poner y no pasa nada 10 o menos están en un estado deplorable o sea, 10 o menos es malo 5 o menos, rotos o sea, no se pueden conseguir son 3 ventanas de 10 para más, de 10 a 15 con algunos rayos bueno, no, sería de 15 a 20 o sea, si 20 siendo perfecto lo he sacado impoluto lo voy a hacer así, vale de 15 a 20 vamos a decir que 15 con un rayo un rayajo 20 que están perfectos ¿qué pasa? ¿es tu taberna o qué? vayaso joder tío joder tío ¿cómo me ha... pero ¿por qué habéis venido? es que no tiene sentido que hayáis venido a por mí es que no tiene puto sentido coño si es que no me veis cojones no me veis es que es imposible que me hayáis visto con vuestra puta madre ¿qué? ¿qué miras? ¿qué miras? ¿qué miras? ¿qué miras? ¿ruso? y me pega la otra me pega la vieja la vieja cebolleta venga coño venga hombre ese ya le he roto ese ya ya ¿le he roto? ¡venga sí! tronco y los ha tomado por culo os ponéis uno u otro cago en vuestra puta madre sí, ese le he roto ese ya olvídate ese ya es un cero ¿ya? ¿o cómo? no viene más ah no hostia de unos cuantos no me ha dado una de no me cago en tu puta caravera así con todas las letras lo que decía madre mía si parece el reverendo repartiendo machetazos a unos consagrados es no, perdona Peter era el primero el que metía esos machetazos vale joder los putos zombies me voy a cagar en toda vuestra puta madre ¿dónde está el hijo de puta? ¿dónde está el hijo de puta? es que lo reviento ¿dónde estás? ¿dónde estás? te estoy preguntando este el pie se ha cargado una horda machetazos pero a full pero él solito y es más haciendo cositas fuera de cámara Tao y yo nos hemos liado a machetazos con una horda de San Dennis y no hemos muerto o sea ojito vale me dejas ya hacer mi puto trabajo de 10 a 15 es rayajos no están rotas son rayajos de 10 a 5 de 5 a 10 mejor dicho están muy mal pero se pueden hacer algo así que 13 uno de ellos un 13 vale tío vale basta 9 8 tus muertos es que a ti te voy a reventar a puñetazos por payaso venga listo vamos 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 venga vamos 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 venga hijo de puta que me venís a joder a este que no es ni mi bar a joderme me cao en tu puta madre hijo de puta de los cojones bicho de los huevos asquerosos y encima no me dan nada asqueroso es que es que ahora mayormente no es ahora es el que se está se está cabreando con un puto zombie vale de 10 para menos es que están algo rotos así que solamente uno vamos pues ya esos caballos en ninguna parte morgan coño morgan morgan todo morgan no si todo morgan ven ese estaba roto hemos dicho porque me lo he cargado tiene tiene sentido está algo roto vale aquí aquí nada vale vamos a pillar los de aquí ¿puedo entrar? no no espérate joder todo mal lo he roto lo he roto oh perfecto estado vamos vamos para allá que me ha salido este oye madre mía que guay joder que guay vamos para allá vamos vamos para allá ¿para qué quieres el cristal? para rolear que estoy haciendo la casa esta de esta mujer tengo que hacerlo porque bueno dado 20 oh vámonos estas son las mejores me cago me cago en vuestra puta madre la dejo aquí ¿por qué venís a joderme? estoy trabajando hijo de puta no me pegues no me pegues hijo de puta me gusta tu sombrero igual se lo pongo más de un gilipollas de banjo ven aquí su normal 30 y 20 es crítico no no solo puedo llegar a 20 porque he dado 20 ¿qué pasa payaso? ¿qué os habéis venido? toda la familia venga hombre que habéis venido todos ¿no? vale pues no preocuparse ¿qué vas a venir aquí? ¿vas a venir? ¿a dónde vas tú? su normal eso es trampa chino mierda quita coño que te pides venga venga siguiente a tu casa vamos vamos que lo tengo de oferta vamos vamos venidse venidse tengo para todos ¿eh? venga ¿qué os pasa? esta es la mierda esta es la mierda venga otra más otra más mira ya me habéis toco las cojones ahora lleváis venga sube sube valente no mierda de la que te has librado de la que te has librado hija de la gran puta no ¿qué coño? a ti te ha tocado lo peor toma toma ferro asquerosa maldita hija de puta mataste a mis hijos ven aquí payaso tú también vas a recibir tú también venga ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué tienes? ¿qué consigues? toma esto consigues payaso hijo de la gran puta como me gustan los cócteles boletos joder para mí esto es mío esto es mío ay crujientitos como a mí me gustan de que sí joder ninguno tiene nada me cago en toda vuestra puta madre igual la he quemado ¿no? puede ser puede ser puede ser me afirma ni de miento hijo puta ¿y tú? ¿Jesucristo Superstar? ¿qué? ah tú sí tienes claro 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 payaso subnormal hijo puta payaso me caigo yo ay vámonos venga vuelvo a cogerlo ah no espera estaba aquí vámonos muy bien no mejor vamos para allá son tres son tres ¿eh? ay mierda eso lo he dicho en este no voy a estar roleando todo el rato du se me queda alguno no paso o sea bastante con hacer esto voy a ir tranquilito eso sí porque técnicamente pide hasta así como sujetándolo ¿por qué me sale pitágoras tío? me sale decir pitágoras es como que pit se te queda corto es como tienes que decir algo más oye estoy haciéndome un buen rol así con la tontería se os estoy dejando la suerte que por lo que veo más o menos uno creo que uno tiene un pequeño rayón casi imperceptible parece ser uno en la esquina que ni se ve y otro está rayado pero está rayado o sucio una de dos piterson no no vale son una dos tres cuatro y las que tengan por atrás eh no son un dos tres cuatro cinco seis siete ocho el tragar ocho nueve diez once y doce dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce vale si si pues le voy a poner esta aquí vamos ahí pólvora vamos a dejarlo aquí voy a poner por dados cuánto voy a tardar por cada cristal doce segundos venga doce segundos que aquí en juego es bastante más voy a ponerla esta vale así ahí de este modo vamos a ver ahí y listo al siguiente ocho segundos bueno ya tengo la guía así que ya con esto ya voy bien vale un poquito a la derecha y listo perfecto a siete vamos ya siete vale una vez pillo ya el truco ya esto está perfecto esto ya vamos a una ahí perfecto vámonos que tal vamos a por más cristales eh pequeñín no te creas tú que dos o sea de doce le quito tres tío nueve me quedo nueve es una cosa pero al fin y al cabo estoy con el rollo de ser constructor tengo que hacerlo los tragalud voy a hacer como una especie rara si puedo voy a coger esos cristales la casa tiene muchos cristales a tu casa hijo de puta no te quejes tonto que tampoco te he hecho tanto daño mira que es un normal te voy a afitar las barbas tonto los cojones tonto los cojones ya viene tu colega que pasa que la has llamado eh la has llamado hijo puta pues hay uno detrás mía puedes hacerme el favor de decirle que no me toque que te puede pasar le puede pasar esto no se lo has dicho pues le va a pasar eso pues venga ves te lo he dicho o lo he dicho o no lo he dicho lo he dicho el que avisa no es traidor tú el del fondo a ti no te digo nada que no tienes ni estómago claro para ti ya te digo como puede ser que te doy en el estómago y te he matado si no tienes no tienes bueno claro hay algunos que son esqueletos tampoco puedo decir yo nada venga la familia que se reúne por navidad vámonos bueno no me empujes que no me gusta que me empujes que me haces que me haces que no puedes tocarme payaso no te he dado donde venga hombre joder que tal si te protege speed no se pregunto ya por por intentar con me tiene más hasta la polla que me hagan estas mierdas no te acerques barbode hijo de puta he matado a 100 ya a machetazo oh no miento he matado a alguno no ejecuciones si 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 a 100 he matado ya ejecuciones ah no a 50 con ejecuciones he matado a 100 de normal alguien más aquí quiero un poquito de pit tengo pit para todos eh pues si viene alguien que era de broma subnormal donde vas hijo puta como se nota que eres asiático que te vayas a la mierda asiático de los cojones hijo la gran puta chino mierda que pasa que quieres que necesitas esto pues pa ti es me tenéis hasta me tenéis hasta los huevos con esas mierdas te puedes estar quietecito hijo la gran puta hijo de puta que te reviento hijo de puta hijo de puta hijo de puta que te vayas a tu casa vas ya se hijo de puta me voy a meter un vendaje que estoy tiritando te dejo abierto vale gracias me voy a estar el rock ya o que ya o que poquito ya de por favor cago en vuestra putisima madre fibras fibras ah bueno eso si platas eso si madre mia agüita si vale ahora lo mismo 10 bueno bueno se puede conseguir vale lo voy a dejar por aquí al lado de la puertecita ahí mismo toma por culo este a la mierda no me gusta no quiero este no me gusta no me gusta esto esto si me gusta a ver que hay por aquí a ver si me encuentro un cristal bueno no pero más o menos oye no está mal vamos a ver bueno posible 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 me lo llevo vamos a llevárnoslo lo dejo en la puerta como posible como posible y ahí está aquí está este que tiene un rayo rojo de nada rojo de nada rojo de nada no está está rayado está bien rayado además no no debería de haber estado atento al arcón mientras estaba haciendo esto vaya vamos a ver al siguiente este me gusta este me gusta este para mí este me lo llevo lo voy a dejar aquí los que si me voy a llevar si o si aquí este bueno esto ya veremos y el de la puerta no sé yo bueno posible posible me lo llevo venga va me lo llevo como posible puede llevarse vamos para allá a lo mejor para los tragalúos a lo mejor para los tragalúos si para lo que sirve el tragalú que le den por culo también aquí lo dejo es que lo hace automático lo de lo de saltar así que no no es cosa mía a ver este este parece que está bien está de putísima vámonos vámonos me lo quiero llevar vámonos llevan dos que si que si tres posibles que coño que quieres tú que no te pongas con las ventanas pedazos de mierda que no te pongas que no te vayas con las ventanas hijo de puta como aguantan tanto tío va esta aguanta poco venga siguiente venga toma disfruta la fruta dulce sin azúcar venga listillo a tu casa que te ha gustado tú no tienes tú no tienes brazo así que bueno ya veremos venga ahí ven ay ay vale ya os estáis con lo delgado que eres hijo de puta y por culo que me estás dando venga hombre yo no he carbonizado me cago en vuestra puta madre me cago en vuestra puta madre me cago en vuestra puta a ver tío le estoy dando a protegerse y no me lo protege coño el shiny no viene el shiny ven aquí shiny para ti y es que ya sabía yo que me iba a pegar y es que no puedo hacer nada por evitar que me den el primer golpe que ya me estoy oliendo es que no puedo evitarlo que me hace mucha gracia el pit o sea todo el mundo está diciendo ay es que es muy peligroso si se fuera mi pit voy a coger yo cristales de por ahí que tengo que hacer la casa de la jefa y ya está hasta la polla del mundo es más él pensaba que lo iban a matar y mira está esperando que se muera el pobre psico ha sufrido mucho el pobre pit es el primero que el primer personaje en rol que he hecho que ha sufrido que pasa perrito te quieres venir conmigo te vienes no quieres te puedo llevar eh no quieres pequeñín es pequeño que pasa ay que mono es el puto perro y como mola que pasa pequeñín que tal no están todos dueños te dan de comer no te dan de comer verdad pobrecito mira vamos a hacer una cosa vale te voy a dar de comer bueno pues lágrate pero yo te doy de comer va a ser comida para caballos pero aquí ¿dónde está? ¿dónde está? porque estoy roleando también ahora mismo con con este ahí llevas pequeñín no quiero que te mueras de hambre pobrecito vamos a coger esta a ver que tal posible posible me la llevo aquí la dejo voy a llevarme las dos arriba con tranquilidad sin ningún problema ¿por qué no? ah vale digo ¿por qué no se me está recuperando el núcleo? no voy a volver a poner el me porque al final ahí estamos hago estas siestas ahí estamos muy bien vale tengo dos encima y unas cuantas ahí abajo hay una casita por ahí vamos para allá son ya vamos para allá no hay ventanas ah sí si hay ventanas uff necesito nueve llevo dos porque quiero perfección porque pides perfeccionista creo que sí que hay así que esto me da igual porque al fin y al cabo pues lo he hecho bien romperlo sin nada ay qué bonito es ¿quién? el perro el perro sí es monísimo bueno si este me gusta me lo llevo vámonos me lo llevo voy a apoyarlo aquí realmente como como el maíz es como la comida de caballos maíz y patata es como se lo puedo dar al perro lo rompo eh le voy a restar dos al valor al valor de la ventana que le he tocado está la nerda ha tomado por culo vaya hombre lo he roto vaya mierda eh no no doy una está bien está bien y ahora con lo de la ventana joder estate quieta hija de puta que estoy haciendo cosas asquerosas hija de puta que te reviento la puta cara hostia cerda eso no vale 6-3-4-1 ahora vale todo hijo de puta queréis ir con esta pues vemos con estas hijos de puta has visto que podías que no que ya está bien que intentas estoy haciendo estoy roleando las ventanas estoy roleando las ventanas que le tengo que poner a la jefa en su en su este en su casa que ya tengo instaladas tres quiero recordar tengo instaladas tres ah vale vale vas robando ventanas si literal literal que si como no hay forma de de rolearlo como tal a tomar por culo hijos de puta los zombies me han roto la ventana estas son dos estas son dos en uno oh impolutas es más como están tan bien voy a sumarle uno o sea como están tapiadas y no le no le he tocado nada voy a sumar uno al dado ya ok hijos de puta ya no vale le voy a sumar uno impoluta y ahora la otra trece catorce si me llevo las dos a tomar por culo vámonos míos son tuyos no creo que aquí había otros dos los dejo pregunto un momentillo que esto ya estoy viejo estoy estoy pensando digo como me pegue una cosa a tomar polvo todos los cristales hola buenas space tower y voy despacio aunque iría toda hostia y aroma por culo pero estoy roleando que me los estoy llevando tranquilamente y los está sujetando después veo la zarza parrilla un ratito he visto otro perro y realmente Pil le tiene muchísimo cariño a los perros a los gatos no a los gatos se le sudan pero los perrones tienen mucho cariño porque tuvo un compañero perruno en en la guerra bueno a ver si viene un puto zombie voy a cerrar un poquillo más se puede hacer se puede hacer vamos para allá tengo cuatro así que se puede hacer grandes cosillas con ello he instalado los de la parte según lo vemos así según lo vemos de la entrada lo de la izquierda ya está hecho quiero vale vamos a ponerlo de enfrente voy a tirar voy a hacerlo del lado a ver cuántos segundos me tiro y demás voy a decir los de a ver cuánto tardo con esto cuatro segundos que rápido lo estoy haciendo la virgen así este se me complica 15 segundos de error a ver esto, uy no 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 que jode el otro no 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 a ver así de este modo de este otro ahí estamos vámonos vamos allá aquí vamos ahí estamos porque siempre el de la izquierda me parece más rápido que el otro ah pues no, mira, no, 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 van bien, van bien muy bien, muy bien, está guay, está bien, está perfecto muy bien me faltan dos, tres cuatro y cinco me quedan bien, bien, esto va en aumento vámonos no sé si irme ya para Valentine o no, para Valentine no que está a tomar por culo a la mierda esta, es verdad allá que vamos aquí este tiene las rejas estas que no las voy a contar una puerta y más rejas, nada, no, no puedo eso no me da ya me he quitado los de la taberna, los de al lado puedo ir a por esa a por esta casucha sí, vamos a la casucha aquí hay muchos gatos, eh voy a matarlos a todos quédate aquí son ya, anda hija me voy a tomar por culo me vienen que sí, que me han visto antes pero vamos a mirar por aquí tienen dos no sé si estas dos de fuera vale cuatro, vale teniendo en cuenta que a lo mejor no me da voy a seguir mirando estoy por lo real que hay ventanas y todo no sé para qué que no es necesario ¿a quién ibas a pegar tú? ¿sus normal? que eres tontísimo voy a por el que está solo ahora, por listo ¿qué pasa? venga a dormir a dormir a dormir yo no sé si matarte a ti porque está ya tiene lo tuyo con senso normal pero vamos ya que estamos ni pollas ahora aquí ven o venid aquí mejor dicho fuck se me jodió la caza no pasa nada no, pss nada en tres minutos oh, que bien me viene oh, que bien no aproveches hijoputa que te veo las intenciones está tomado por culo vas a estás ahí no me jodas rutina no puedo entrar yuju ¿qué hay ahora? vale, mira esto es la mierda hombre vamos a probar este este sí este sí me gusta este sí mira encima lo voy a poner aquí por si acaso ahí lo dejo he visto algo ¿te he visto algo en los bolsillos? sí, sí te he visto ¿y tú? a ver ¿qué tienes tú? como me rompas el cristal es que te arrepiento bueno te iba a reventar igual la verdad las cosas como son pero por qué venís tantos no lo entiendo venga hombre a vuestra casa et et hombre a la mierda hombre voy a intentar apurar no este no 19 este sí este sí este sí este sí voy a dejarla aquí y a este lo voy a reventar la puta cara hostias payaso vale vale pues pongo esto así para que no se vea nada y prefester claro así os hacéis de oro saqueando a zombis a ver realmente realmente las cositas por aquí estaba mirando cositas realmente el dinero de los zombis no lo pillo yo casi o sea ahora porque estoy matando a muchos pero realmente el dinero que me viene a mí es por por las armas porque aún no me han pagado nadie por las construcciones sinceramente así que y por lo que he visto con las 17 vallas que tengo el con las 17 vallas voy bien voy bastante bien porque da para ponerlo justo hasta sobra un poco y después poner la la puerta queda perfecto queda genial máquina constructor paza prema estoy robando cristales en en esmeral ranch ya tengo otros dos ya solo me faltan tres me faltan tres yo te digo que me faltan tres es un reinicio nada más espera nosotros llevamos un rato currando lo que tú ya sabes guiño guiño codazo ya ya pero no estáis con pit así que no es que lío con pacholas como negros y si te llevo vigilando y si te llevo vigilando un buen rato a mi ya pero pide está liado en sorpresa está 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 raro o sea siendo un espectador fiel ahí me gusta muy bien que gusto tenía ganas de estirarme joder ya se me había olvidado un poco el oh que bien aún me duro un poco la rodilla pero estaba avanzando eh que acabo de llegar que el Reden y el Twitch no se llevan bien ah el Reden y Twitch no se llevan bien ya 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 pues fíjate yo streameando sabes se me imagina que me mira tú que te saco un machete loca ahí perdón que no lo estoy viendo ahí la diferencia de level como que la diferencia de level a que te refieres yo ni me lo planteo ah vale la diferencia de level de eso de streamear y demás y ahora es pitpachorras este es el verdadero pitpachorras pero vosotros le conocéis como pitpachorras el pitpachorras no me ven a tomar por culo vale tengo dos cristales ahí vamos a buscar más pacholas no puedo rolear que haya una ventana porque no pero si puedo buscar cosas pacholas pacholas si si pacholas porque porque lo dice mal pacholas no quería joder pit me cago en tu puta madre date quieto me estás poniendo nervioso coleña coño iba a decir colega pero se me ha ido al coño ahí estamos como habrán hecho esto el poste con el heno bueno supongo que el heno estará así pero no sé toma trebotea vacías dámelo gózalo látigo vamos para allá ya viene un gilipollas por ahí coleño colega más coño si si literal vale pues voy a tener que irme a bueno puedo rolear que me voy para arriba por ahora que me voy para arriba de ese sitio si si uy que hay bomba de agua oh que gusto creía que no había 8 madre mía bombea hijo de puta bombea pero si está aquí tao industria tao industria casi el completo casi casi faltaría jackie y quien más fuck me viene bien tener esto tú eres tonto pip coño hola buenas que tal como estas a tu puta casa au si si falta au venga venid graciosos venga venid venga venid payaso de mierda que queréis que queréis que necesitáis queréis un poquito de esto eh queréis un poquito de esto porque te has quitado el arma pegarme a mí semejante sandez he visto yo anda la mierda tú has hecho ejercicio y has muerto esto quiere decir que el ejercicio mata que no te digan lo contrario el ejercicio mata mi sombrero que no sé de dónde lo he sacado pero ahora es mío otra vez hombre mío ya era quiero decir porque hablas contigo contigo mismo pit no sé el aburrimiento que es muy malo ya sabes si si ya lo sé claro quien mejor que tú no lo va a saber claro eso es verdad que hacemos nos cargamos a ese con el machete con el machete vamos a reventarle vamos a reventarle mirale mirale como mirale esto para ti te ha gustado tengo más de donde ha venido ese tengo tengo más tengo más tengo más vamos a mirar la granja bueno a ti te quería llover a ti te quería llover como puedes ser tú tan bonito como puedes ser tú tan bonito espérate ahora vuelvo que yo le doy a tu amigo no 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 llores no no llores tranquilo 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 no te voy a hacer nada se lo hago a ellos que son unos hijos de puta a ti te doy cariñito venga ven ven tonto ven 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 que pasa pequeño que guapo es el puto perro que pasa que pasa te quedas aquí verdad vale pues te voy a dejar comidica vale voy a rolear que mi persona voy a intentar rolear que mi personaje quiere darle de comer a todos estos perros ahí te dejo pequeñín abierto y todo ahí lo tienes a ver si hay aquí un poquito de esperanza es el último que se pierde tienes aquí comidica te la he dejado vale come come bien come bien ven tontorron ven tontorron que se que te gusta tontorron ven que tal como estas muy bien a que si venga nos vemos vale tengo que hacer cositas tengo que hacer cosas lo siento lo siento tengo que hacer cosas molan mucho los perros si son son preciosos tío son los perros en general me encantan en general vale voy a rolear como que voy a entrar voy a hacer como que no he oído eso pide pide díjeme díjeme levántate no apetece estoy muy a gusto aquí en el suelo que te vienen los zombies me da igual que me mate que no puedes acabar tu trabajo hostia espérate eso si que no un trabajo sin hacernos por esto es por lo que se han ido al suelo porque no había puesto forzadía no forzadía la puerta daría mucho ruido dado 20 uno muy poco 20 mucho vamos a rober he hecho ruido ya estoy jefe he pillado secretos para cenar pues tan secreto no será si me lo has dicho si 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 lo está bien vale hay dos así que mola ver los dados usarse ah claro la voy a adobar con vinagre de manzana y jengibre que estoy en la parte de arriba como puedes no tocarme no esto que que haces no te levantes pedazo de mierda que no te levantes que no te levantes coño que vienen tus colegas eh no eh está feo esto venga hombre no ha podido tocarme no ha podido tocarme ahí me has tocado me has tocado mucho eh ya vale con tocarme te estás pasando un dos por uno me cago en tu puta madre capo venga que pasa no obturnais ya habéis dejado eso venga hombre a tu casa joder sois todos aquí boxadores o que venga coño ya los he echado de menos ya venga ahí vamos a este a este le he dado antes comida estaba por ahí pero ahora que es el reinicio creo que ya no se lo he dejado por ahí que estaba ahí enganchado ahí como si hubiera ese donde lo he dejado los dados me refería ya 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 no sé sé que te refieres a los dados esto conmigo esto es como que han venido los zombies y se han metido dentro y y los he sacado fuera supongo vale vale dados uno una mierda el otro un rayajo bueno es posible es posible me lo bajo me lo bajo saldría y lo dejaría por aquí siguiente ese este me gusta este está bien me lo llevo me lo llevo mi gato ideal el perro este este se queda aquí vamos ah mira aquí había más aquí había más 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 de mierda esta es una mierda joder los espíritus como hablan coño me tienen acojonadito perdido ah mira un dragaluz esto se puede usar no se puede usar vale está roto mira otro este sí este me lo llevo vámonos vamos aquí y lo pongo aquí vámonos voy a usar uno de estos para ah bueno el dragaluz ese de arriba vamos a cogerlo joder no veo nada bueno posible posible me lo llevo por si acaso o no que le den por culo voy a coger lo de la planta más bajita cojo uno de estos ves esto es lo que yo quiero vámonos otro para el de bien dos dragaluzes y una esta ya tengo tres y dos perfecto voy a coger este a ver vamos no este ya lo he pillado no no este no este sí este no me lo he cargado vaya me cago la hostia ya no hay más pues nada me llevo todos los cristales buenos bueno y los malos que ya no ha llegado el enlace que enlace ah no no ha llegado vamos a cogerlos vale aquí y vámonos que susto más da hijo de puta creo que te había perdido ya para siempre venga va te lo dejo aquí vale vamos y ahora vamos a por los otros dos que son dos tragaluz dos ah por aquí aquí hay otro perrito ay cago en mi puta estampa vente hija vente si ya te veo ven corre corre que te he cargado me he cargado tu armada ven ven tontos los cojones gilipollas joder con los chinos tú soy de tao industri si vosotros de tao industri como me has pegado hijo de la gran puta veníse veníse si veníse veníse creo que me da ya los cinco creo que ya tengo los cinco mira mi shiny toma me acabas de joder la ejecución hijo de puta creía que te ibas a ir perdón es que es mi es mi shiny tenía que darle vamos que muy raro es como que no te deja saquear hasta que no les engancha hasta que no matas al último aún hay otro hostia el otro shiny coño que no te había visto a ti mira el otro shiny me he encontrado los dos shiny toma que bueno soy encontrando a shiny venga a tu casa perra cada uno tiene su shiny el mío es el el tortuga el de cry es el de el que le falta la cabeza y la y el brazo para otros serán el esqueleto de dos de dos cabezas ay no coño pero si yo bajaba para una cosa ven aquí pequeñín ven totorron que pasa que pasa pequeñín ya no hay hombres malos verdad ya no hay hombres malos vamos ahí a mi me mole el capitán pirata pues ese puede ser perfectamente tu tu shiny te voy a dejar aquí comidita vale donde está la comida vale vamos ahí te dejo aquí comidita vale vente que te tengo que poner los otros los otros los otros cristales que raro que haya un un gorro con el mío que cosas más raras vale están aquí y aquí cojo los dos si si me tengo que ir tengo que tengo que trabajar vamos pa ya entra monta cada uno tiene su shiny el mío queda en potestad de que el mío es el tortuga y doy fe de que Tau ha dicho bueno Kray ha dicho que el suyo es el que le falta la cabeza y la mano si tú quieres que el tuyo sea el pirata tuyo es pero claro tiene que ser especial no puede ser uno normal y corriente en plan el mío es el sin cabeza y brazos efectivamente eso es lo que estoy diciendo Kray lo estoy diciendo hombre a eso voy en Tau Industria no me gusta se están aprovechando de pit aquí para hacer para trabajar y no y pit no cobla solo confirmo vale 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 pues creo que me da para es que me faltaría un cristal bueno no coño si he cogido varios un cristal estaría en mal estado pero el resto estarían perfectos que supongo que lo pondré en la parte de atrás o yo que sé los putos pelos tú de la nariz vale vamos para allá aquí dos uno y dos el que me queda aquí vale vamos para allá aquí uno aquí otro ya está para ti por listo por estar en el territorio de la jefa vámonos vente conmigo no sé si los que os habéis quedado nuevos en el directo es que no habréis visto el el este vale voy a hacerlo bien ah bueno os pongo como que he puesto ahí la mayoría ya que cristales no quedan vale vamos a ver cuánto tarda en hacer esto parece complicado eh bueno vale 70 70 esto por aquí esto por allá y listo a ver el siguiente coño vale pues nada vamos para allá esto por aquí joder que complicado se me ha puesto esto como se me nota que me están fallando las fuerzas coño ya está vale siguiente joder madre mía como me están fallando las fuerzas coño como se me nota ya 15 segundos hemos dicho no eh todas están en un casi perfecto estado excepto una de estas de aquí atrás perfecto supongo que esta mismamente como se nota que es bastante más tranquila venga ahí estamos y la siguiente bueno bueno ya le he pillado el tranquillo ya le he pillado el tranquillo las de dos son más jodidas que le vamos a hacer perfecto y ahora los trasgalud espera aquí lo bueno es que no hay zombies como es una propiedad privada cago en mi muerto joder joder me cago en la holtia bueno lo dejo aquí la escalera mierda no tengo tío voy a tener que rolear una escalera cuánta madera tengo una mierda no una mierda voy a picar voy a talar aquí un poco bastante un poquito de escalera frita me está apuntando con ajo y aceite picante como te gusta lo que te encanta perro porque van desapareciendo los zombies que está pasando hay que cuidarse si si cuídate cabrón cuídate la madre que te parió pues ya está finiquitado esto me rolearé que es más voy a hacerme una escalera y voy a rolear como que la estoy usando porque creo que no puedo ah no si puedo si puedo ponerla ojo voy a rolear que cojo un cristal me lo llevo para arriba y la y la instalo con mucha más dificultad mira otro shiny mío estoy empezando a preocuparme que a lo mejor ahí venís a por mí verdad cabrones si ya me habéis visto si lo sé lo que pasa es que mi shiny se ha salgado a tu casa gorda puta vamos dinerico vamos cerveza vamos de todo ole ole los caracoles no sé cuánto me costará pero vamos que voy a intentar estar a tope es más ya que voy a ir a valentine porque voy a ir uy que poca fibra que poca fibra me ha dado que rato me ha dado más madera blanda y madera dura que fibra me gusta me gusta me haría gran honor de irse a tomar por el culo gracias muy amable joder a ver que hay tripas que se te ha roto estas tripas joder me ha quedado de puta madre haber dicho eso y que me haya hecho esa ejecución quiero decir vale cuánto me queda vale pues ya se hagan 9 a ver si lo puedo hacer rapidillo bueno no vamos a hacer fuera de cámara vamos a hacer que pin se ha ido a hacer eso y veremos vale luego voy a meterme otra vez a directo para para seguir con el evento vale así que nada muchas gracias a todos espero que hayáis disfrutado muchísimo darle a la like si os ha gustado suscribiros si no estáis para que youtube os saláis a caer suave video tenéis links a descripción uno para stand gaming para que podáis comprar juegos como este y muchos otros más a menor precio Red Dead Redemption y tal y el otro para twitch para que podáis verme aquí en directo si house esta noche no hace directo lo voy a hacer yo vale hasta luego si house no hace eso lo hago yo si si de repente se mete pues obviamente madre mía como sois coño en Town Industries solo solo falta seguimos es decir hasta luego hasta luego bueno nos vemos vale hasta ahí ves ahí toda la industria siendo todo una gilipollas venga hasta luego chau chau chau